Pecito y pececita del Zodíaco, en el aquí y en el ahora, en esas dos señales cósmicas, me sale el arcano del extraño y la carta del cambio. En este momento, escúchame bien, signo de piscis, aquí yo te veo amarrado o enfrentado, enfrente allí como de una reja, y yo veo como los demás disfrutan y realmente están allí gozando la vida. Tú no puedes sentirte limitado, ese mercurio retrógrado te ha dado duro, pero tranquilo, porque todo va a salir bien hoy. Por eso de vestirte de un color gris, vibras con el número 24, que dentro de la cabalá es de muy buena suerte. En las 10 señales del tarot, los astros, aquí me están hablando para ti, signo de piscis, que este es un periodo especialmente de evolución, de crecimiento, de cosas nuevas, de cosas donde realmente te abres como a una nueva etapa alrededor de tu mundo y de tu vida. Veo una nueva alianza, una persona que quiere tener algo contigo, veo que puedes estar consiguiendo una gran pareja, sociedad o una alianza dentro de un equipo de trabajo que realmente en crece va a traer muy buena remuneración alrededor de tu mundo. Viendo esa carta del 3 de bastos, el diablo, el 9 de copas, el arcano del 10 de bastos, el 2 de copas y la reina de oros, me están hablando de una mujer que te va a estar apoyando sobre ciertas cosas que podían estar trancadas. Lo que pasa, signo de piscis, es que ahorita las energías están muy densas y tienes que irte con calma. Veo que dentro de un trabajo o una proposición que había estado allí como estancada, ahorita, gracias a Dios, cuando salga Mercurio Retrogrado, empezará a tener ese equilibrio y lo que tú requieres. Voy ahora.